Muy buenas, soy Tony Loret, y en este vídeo vamos a ver un ejercicio para reventar el pectoral. Pero no reventarlo en el sentido de destrozarlo, sino en el sentido de estimularlo para que mejore, para que crezca, para que se desarrolle. Si no mejoras el pectoral, prueba añadir esta serie. Son unas simples aperturas, pero realizadas de una manera que estoy seguro que te va a gustar, la vas a notar y te va a ayudar sobre todo a que crezcan, que es lo que nos interesa. No nos interesa aniquilarlo, aunque parezca que sí, no es el caso, realmente no es lo que sucede con este tipo de series. Sin embargo, sí que vas a tener mejoras en cuanto a hipertrofia con este tipo de serie. Vamos a ver en qué consiste exactamente. Bien, son unas aperturas, como vemos, pero lo que busco aquí son 15 repeticiones en cada una de las series. Haré una primera serie, que será 15 repeticiones, y luego una bajada de peso, inmediatamente bajaré peso, y haré 15 repeticiones más. Luego bajaré de peso, 15 repeticiones más, y bajaré de peso, 15 repeticiones más. Lógicamente, a medida que bajo de peso, voy a estar cada vez más fatigado, por lo que seguramente necesite hacer alguna micropausa para completar las 15 repeticiones en alguna de las bajadas de peso. Eso sería lo normal. Las repeticiones, en mi caso, son 15, pero pueden ser las que tú quieras. Podrían ser 12, 15, 18, 10... A mí me interesa un rango de 15 repeticiones, porque este ejercicio es muy analítico y lo que quiero es un buen estímulo. No quiero trampear, poniendo una carga que no controle, como veis, trato de controlar bien todo el movimiento, trato de evitar inercias, aunque quizás en algún momento necesito ese pequeño empujón, pues lo haga, pero en principio quiero una buena técnica. Como comento siempre, quiero una buena técnica para que el estímulo sea alto, sea un buen estímulo, y la fatiga, pues aunque sea elevada, pues esté compensada con un buen estímulo. Eso es lo que busco. Vamos aquí, tenemos las primeras 15 repeticiones, entonces lo que voy a hacer es bajar peso, ¿vale? Una manera de calcular, de no ir a unas repeticiones fijas, podría ser, a mi caso son 15, podría ser hacer una primera serie con una determinada carga, y cuando ves que llegas al fallo técnico, o que estás muy cerca, muy cerca del fallo técnico, que la técnica ya no es buena, ahí paras. Si consigues hacer 18 repeticiones, esas repeticiones son las que tienes que igualar en el resto de bajadas de peso. Si haces 12, pues 12 repeticiones tendrías que igualar en el resto de bajadas de peso. Es cierto que son, por ejemplo, 18 repeticiones, son muchas, pero al bajar de peso, pues también puedes llegar. Seguramente te cuesta hacer alguna micropausa, la necesites para poder llegar a esas repeticiones, pero eso entra dentro del juego, entra dentro de lo esperable, y además sería lo recomendable que te costara, si llegas a las 18, o a las 15, o a las 12, a las que sean, si llegas sin una micropausa, probablemente el nivel de esfuerzo, pues se podría haber mejorado. Aquí, como digo, en mi caso son 15 repeticiones lo que busco, así que voy a por las 15. Si necesito hacer una micropausa, pues la haré. Lo que sí que quiero es un buen estímulo, no quiero balanceos, inercias... En algún momento puedo algo, pero no. Si no puedo, que nada no vea bien, micropausa, y continuar hasta las 15 repeticiones. Entonces, es una serie con tres bajadas de peso. Esto realmente, en cuanto a volumen de entrenamiento, equivaldría como a dos series o incluso tres. Yo las cuento como dos, porque una serie de bajada de peso, para mí, cada bajada de peso es media serie, para mí, pero realmente se podría contar incluso como a tres, como tres series. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, lo que quiero decir es que esta serie la haríamos la última de entrenamiento, y con esta serie no haría falta hacer más. No haría falta hacer más series de apertura. Con una única serie, con tres bajadas de peso, ya sería suficiente. Habrá gente que te diera, no, esas técnicas son para avanzados, porque lo que te hacen es una fatiga brutal, y bla, 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 bla. No es así, ¿vale? Esta técnica bien hecha, como la estamos haciendo ahora, vale para prácticamente todo el mundo. Todo el mundo pueda priorizarse de este tipo de técnicas y sacar el rendimiento. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es, en lugar de hacer cuatro series, hacerlo todo en una, y en una sola serie vamos a obtener un buen estímulo. ¿Qué es lo que va a suceder si lo hacemos en una serie? Pues, sobre todo, si somos intermedios o avanzados, lo que vamos a reducir es la carga externa. ¿Por qué? Porque tú, en la primera serie, haces 15 repeticiones a RIR 0 o al fallo técnico, que es lo que he comentado antes, llegar prácticamente al fallo técnico o al fallo. Y luego, en las demás, tienes que igualar las repeticiones, pero ya la carga externa es menor. Sin embargo, la carga interna que tú sientes es muy elevada. Es tan elevada que incluso tienes que parar, hacer una micropausa y luego continuar. ¿Qué es lo que sucede? Que el estímulo es brutal. La reclutación de neumotoras es muy elevada. La reclutación de las fibras, la activación de la fibra de tipo 2 es muy elevada. Y, sin embargo, la fatiga a nivel tendinoso articular está muy reducida. ¿Por qué? Porque la carga cada vez es menor. Eso hace que la fatiga sea reducida. Que la carga sea menor hace que la fatiga neural sea menor también, ¿vale? Hay gente que dice que es mayor. No, no es mayor. Es menor. El área muscular también es menor. Siempre y cuando igualamos el volumen. ¿Qué significa igualar el volumen? Significa que con esta serie ya no haremos más. Porque esta serie, como digo, equivale a tres. Entonces no necesitamos más trabajo de aperturas. Si haces dos series de estas o tres, pues ya estás pasándote probablemente con el volumen. Y entonces sí que generaría más fatiga de la cual seguramente no te recuperes. Pero una sola serie no hay ningún problema. Aquí ya me estaba ahogando. Me quito un poco la mascarilla porque me estaba ahogando sin poder ya coger oxígeno. Vale, no puedo. Por otro lado, pues hago una micropausa y siempre intento mantener una buena técnica y a por las 15 repeticiones. Lo más normal es que no puedas llegar a ellas y tengas que hacer micropausa. Eso es lo normal y es lo esperable. ¿Vale? Es lo que debería de suceder. Estamos ahí a por las 15. Si tengo que hacer dos micropausas, las hago. Tengo que hacer tres micropausas, tres micropausas. Las que necesite. Quiero 15 repeticiones con una buena técnica. Recordad también que en Iogenix tenéis la mejor suplementación del mercado y con el cupón Toyo un 10% de descuento. Me preguntáis mucho qué creatina tomar. Yo la que tomo y recomiendo es la pura creatina de Iogenix. Además, con el cupón Toyo tenéis un 10% de descuento. Me apoyáis a mí, me apoyáis al contenido y os lleváis una creatina y cualquier solvento de lo mejor que le haya al mercado. Vamos allá con el vídeo. Aquí ya no puedo más. Esta debe ser la 15 repetición. Entonces sería ya el final de la serie. Es una serie con tres bajadas de peso, unas aperturas, la última del entrenamiento de pectoral y ya no necesitamos nada más. Con una sola serie de estas es suficiente. Si te parece poco una sola serie, pues puedes hacer en primera una o dos de tanteo. Una de aproximación, por supuesto, de tanteo. Y luego una en la que calcules más o menos cuántas repeticiones vas a hacer. O calcules una carga en la que vayas a hacer 15 repeticiones para todas las series. Y después ya haces la serie, digamos, la más efectiva. Que va a ser unas 15 repeticiones cada una. Pero las repeticiones que hagas en la primera serie tienen que ser las que hagas en el resto. Dejadme de tratar. Ese es el reto. Que consigas llegar a las mismas repeticiones que llegaste en la primera serie, que era, además, alfaga técnico. Que consigas igualar el número de repeticiones en las siguientes series. Vas a tener buena congestión, buen estímulo, buena reclutación en el motor del tumbral, buena activación de las fibras. Entonces, luego la fatiga no va a ser excesivamente elevada siempre y cuando el volumen de entrenamiento total, que eso es lo que realmente importa, esté bien equilibrado. Que no sea excesivo. Y una sola serie de estas no es excesiva. Si haces una de aproximación, luego una para tantear un peso correcto y luego la efectiva, vas a tener un buen estímulo en lo que sea en pectoral. Unas buenas aperturas que hay que trabajarlas. La gente hace demasiados empujes y no presta atención a las aperturas. Y hay que tener en cuenta que la aducción del hombro es un gesto en el que pectoral se implica muchísimo. Además de estar alineado con las fibras, hay que trabajar también aperturas, ¿vale? Y estas aperturas, ya sea en poleas o sea en una máquina que te permita hacer unas buenas aperturas, son mucho mejores que las aperturas en mancuernas. Si haces aperturas en mancuernas, te aconsejo que las cambies por este tipo de aperturas. Es porque las aperturas en mancuernas solamente van a trabajar o principalmente van a trabajar en la parte de estiramiento que está muy bien, pero es que solamente van a trabajar en esta parte. Luego cuando subas, la línea de fuerza empieza a ser perpendicular con el suelo y no hay tensión, porque la línea de fuerza ya es recta. No hay tensión. ¿Qué va a suceder? Que la parte de acortamiento no la trabajas. Si luego encima eres el típico que en lugar de tener una palanca así, ya dobla un poco más la palanca y hace más un empujo que unas aperturas, estás perdiendo muchísimo potencial de crecimiento en lo que sigue el pectoral. O sea que, preferencia, unas poleitas que están mal decidas por algunos, con lo útiles que son, si se saben usar, y o bien una máquina, una buena pectec de estas que hay en algunos gimnasios que te permite una buena contracción. ¿Qué es lo que va a suceder? Que en esta parte del recorrido, en acortamiento, va a trabajar muy bien el pectoral, cosa que no va a hacer en mancuernas. Puedes hacer los dos, si tienes en cuenta que con mancuernas lo que más va a trabajar es el estiramiento. La parte de estiramiento es muy buena, trabajarla. Te va a dar más fuerza, te va a dar mucha hipertrofia en esa zona, en sarcómeros en longitudinal, añadiendo sarcómeros en serie, porque es lo que más trabajas en estiramiento. Mientras que en la parte de acortamiento vas a tener una hipertrofia más en grosor y vas a trabajar la última parte del recorrido, que en mancuernas no lo vas a trabajar. O sea que si no, si haces siempre con mancuernas, añade también un ejercicio en el que la aducción se trabaje, sobre todo también en la parte de acortamiento. Sin más, espero que te haya gustado el vídeo, espero que, nada, que le des una manita arriba, que te suscribas al canal si quieres, aunque YouTube no avisa a nadie. Si quieres, de verdad, si te interesa el contenido, si te gusta el contenido que hago, te recomiendo que te suscribas al enlace que hay abajo, que es mi lista de correos. Entonces, te suscribes ahí y vas a recibir un correo cuando publique un vídeo, cuando publique un buen artículo en tonalier.club, cuando publique algo de interés. Y si en algún momento no te deja de interés a mi contenido, pues le das a un clic y te suscribes. Si te suscribes a YouTube, pues también está bien. Mola tener suscriptores, aunque luego no avise a nadie de YouTube. Pero bueno, y si no te suscribes y ya pones un negativo, pues también da igual. Un saludo y hasta la próxima.